Yo distingo entre refugiados inmigración, ilegal. Ninguna persona es ilegal, como se ha llegado a decir en estas Cortes de Aragón hace un momento. Desgraciadamente, cada vez más estamos viendo cómo el racismo está extendido, institucionalizado y los delitos de odio campan demasiado a sus anchas. Recientemente, en el Congreso de los Diputados, conseguimos que una iniciativa de Unidas Podemos fue aprobada con el voto no de Vox, el voto no del PP y la abstención de Ciudadanos para intentar precisamente que se acoten delitos de odio que vemos constantemente y no nos tenemos que ir nada lejos este fin de semana con las algaradas que está habiendo, por ejemplo, en Logroño. Portavoces de Vox han difundido una foto de tres chicos argelinos de hace no sé cuántos años que llevan unos bonitos polos Lacoste y les están intentando hacer responsables de unas algaradas que no tienen nada que ver. Eso exactamente es a lo que nos estamos refiriendo. Solo existen dos clases de personas, las que tienen corazón y las que no. Muchas gracias.